Bienvenido Tranoti Euro, hoy te tenía preparado muchísimas cosas sobre la inauguración, el partido que Italia ganó 3 a 0 contra Turquía, el empate entre Suiza y Gales. También te iba a decir en dónde iban a transmitir y cuáles eran los siguientes partidos de la Euro, sin embargo no va a ser así. Dinamarca contra Finlandia, el tercer partido de esta Euro, todo era una fiesta, hasta que Christian Eriksen se desplomó, llegaron las asistencias y el partido se suspendió. Hasta el momento no se conoce el estado del jugador del Inter de Milán, esperemos todo salga bien, pero es un día muy triste, ver estas imágenes en el fútbol rompen el corazón, y más cuando es uno de tus jugadores favoritos. El partido entre Bélgica contra Rusia, realmente no se sabe si se va a celebrar, sería a las 2 de la tarde. En otras noticias, el cuadro de México se enfrentará a Honduras, en un partido amistoso, que los aztecas marchan como favoritos, y llevará sus grandes figuras, como Lozano, Ochoa y Corona. Será a las 7 de la noche, y se transmitirá por Televisa en el Canal 5, y en Azteca por el 7. Si el video te gustó dale like, y suscríbete a Villa Melones Show, te ha hablado Alex Victoria, esperemos todo salga bien con Eriksen. Hasta la próxima crack. Noticia de último momento, ha informado la UEFA y la Federación de Fútbol de Dinamarca, que se encuentra estable, y está con vida.